El sindicato de policía local de Albacete alerta de que otra partida de mascarillas chinas entregadas en mayo podría haber puesto en riesgo a los agentes del cuerpo por estar catalogadas como de riesgo. Lo más grave de todo esto es que el ayuntamiento de Albacete, según este sindicato, no ha emitido ninguna instrucción ni comunicación general a los trabajadores, a pesar de que el consistorio intente salir del paso lavando su imagen con estas informaciones. Esta nueva partida de mascarillas defectuosas ascendería a 2.500 unidades y que si sumamos a la denuncia de hace unos días, por el mismo problema, la cifra alcanzaría la 5.000. Es una vergüenza que el equipo de gobierno permita esta negligencia y en este caso es más grave porque el kit ha sido recogido por prácticamente la totalidad de la plantilla y ya habrían sido utilizadas. Así es como el vicealcalde y concejal de seguridad, Emilio Saez, y el alcalde de Albacete, Vicente Cazañ, protegen a los policías locales de Albacete. Más perturbadora es la actitud del intendente jefe de la policía local, Pascual Martínez, por permitir que sus compañeros utilicen esas mascarillas defectuosas. Los tres deberían replantearse su puesto por poner en riesgo la salud de las personas que nos protegen. En el caso de las mascarillas chinas defectuosas, podría no haber control en las compras que realiza el ayuntamiento de Albacete y detrás parece ser que siempre hay intereses ocultos y en algunas ocasiones presuntas corrupciones. Y es que después de tantos fallos en los contratos de la policía local, el asunto se está poniendo muy negro y huele a tufillo de posible corrupción. Un asunto muy negro permitido por un especialista en enredos y engaños, Emilio Saez, que le viene como anillo al dedo para matar al mensajero, apoyado por el alcalde Vicente Cazañ. No sabemos qué más necesitan PP y Ciudadanos para impedir que este experto en tropelía sea alcalde de Albacete en unos 10 meses. Se nos viene una buena encima.